Mi nombre es Franklin Álvarez Fernández, soy activista de la Unión Patrética de Cuba y quisiera dar a conocer que en el día de ayer se personalizaron en mi vivienda en la cual no me encontraba en el momento que fueron allá un agente de la Seguridad del Estado en conjunto con un carro de patrulla y una funcionaria cobradora de multas a cobrarme unas multas que ya me habían aplicado en meses antes multas arbitrarias que han sido por mi activismo político que llevo en las calles reclamando libertad para el pueblo de Cuba y apoyando al proyecto Cuba Decide donde allí, luego de hablar, hablaron con mi madrastra que la que estaba presente amenazaron con llevarme a prisión y que de todas maneras, aunque yo no estaba ahí como quiera me iban a atrapar, es decir, me iban a dar captura para llevarme a prisión por el impago de estas multas impuestas y justamente por mi activismo político por lo que doy a conocer que una vez más continúan violando mis derechos por realizar acciones pro-democráticas a favor de la libertad de nuestro país y continuaré apoyando la campaña Cuba Decide